El dilema para conseguir el SOAT para las motocicletas en Cali sigue creciendo y este tiene dos explicaciones. Por una parte está la explicación de la Asociación de Clubes de Moteros de la Ciudad y de los comercios que anteriormente vendían este seguro, ya que manifiestan que a Cali se le bloqueó completamente la posibilidad de que se comercializara este requisito en centros comerciales, que se comercializara en algunos talleres de mecánicas y demás debido a que se estaba presentando muchos fraudes. Por otra parte está la aplicación de Fasecolda, quien es la gremiación que agrupa todas las aseguradoras del país y ellos manifiestan que esto consiste precisamente porque se le bajó la comisión a un 5% a todos estos comercios que anteriormente vendían el seguro, los cuales manifestaron que esto ya no tendría margen de ganancia para ellos y por eso ya no lo están vendiendo. Por esto las soluciones están en vilo, porque está pendiente una reunión entre las autoridades de tránsito de la ciudad y Fasecolda para así establecer unas mesas de trabajo y ver cuál va a ser la solución a esa problemática.